La semana de liga, después de las vacaciones de Navidad, me he tenido un largo periodo para preparar este partido, desde el último que se disputó en Utrera. ¿Cómo ha ido ese parón danideño y esa vuelta a la normalidad ahora con tres puntos de nuevo en juego? Bueno, pues bien, sí que es verdad que veníamos con la dinámica de estos dos últimos partidos ganados. Nos hubiera gustado que hubiera seguido la competición. Pero bueno, hay que mirar lo positivo, que se ha descansado, que le han venido muy bien, sobre todo a los lesionados. Puede ser el tema de Rafa Parejo, Marcelo, Sergio... Y bueno, en ese sentido hemos recuperado, en este caso, a ellos. Y bueno, dos semanas muy buenas de entrenamiento, con ganas de competición y que al fin y al cabo es la salsa de todo esto. Entiendo que, bueno, quizás es pronto para Marcelo, o el hecho de que afronta una recuperación larga de una lesión complicada de rodillas. No sé cómo está él, si está disponible para el domingo. Y en el caso de Rafa Parejo y Sergio, Sergio no ha entrenado con normalidad. Desde la semana pasada, esta semana ya sí lo hemos visto con el grupo y Parejo, parece que en principio sí está disponible. Pues tema Marcelo, sí que es verdad que, bueno, consideramos que esta semana es pronto, pero bueno, prácticamente lo está haciendo ya todo con el equipo. Está cogiendo ritmo de entrenamiento, la evolución es buena y seguro que las próximas semanas entrarán dinámica de ir convocado. Y bueno, tema de Sergio y Rafa, pues ya entran en convocatoria. Sergio esta semana prácticamente lo ha hecho casi todo, y al igual que Rafa, y bueno, contento porque nos encontramos también con dos jugadores que son importantes. También recupera a gente que estuvo sancionada. El caso de Bello también estuvo por enfermedad en el último partido de Eutreira. No sé si hay alguna novedad en la convocatoria, aparte de lo que me ha comentado de Marcelo. Pues todos los disponibles, que en este caso menos Marcelo, y entraría Pepito. Y bueno, afortunadamente somos en plantilla 18, del primer equipo evidentemente, pero bueno, en este caso solo el que se cae es Marcelo, entra Pepito y nada, estamos contentos. Te tengo que preguntar también, Francis, por las salidas en el equipo. Han salido Edu Salles y Rifa, dos jugadores. En el caso de Edu Salles, si ha tenido más minutos, Rifa entiendo que buscará un poco más de protagonismo en un equipo de tercera federación. ¿Cómo has visto desde tu perspectiva estas dos salidas? Bueno, tema Rifa, como bien has comentado, al final era un jugador que tampoco estaba teniendo muchos minutos, un jugador joven, busca este minutaje que... Y bueno, entendemos que en este caso podía salir. Y Edu Salles, pues bueno, hemos valorado, creemos que creo que ambas partes estábamos de acuerdo. Y bueno, en ese sentido es así. El mercado está abierto, van a pasar cosas. Y bueno, en este caso ha sido de esta manera. Ha llegado Lolo Garrido. Entiendo que es un futbolista también que le puede dar un salto de calidad también al equipo, ¿no? Sí, vamos. Totalmente. Un jugador que sabemos que nos va a dar mucho. Y bueno, lo conocemos muy bien. Está entrenando perfecto. Y nada, viene a sumar y la verdad es que muy contento. Respecto al capítulo de llegadas, de momento solo ha llegado Lolo. Se espera que en las próximas semanas puedan llegar más futbolistas. ¿Cómo estáis trabajando? ¿En qué se está trabajando ahora mismo desde la Secretaría de Técnica? A ver, en este caso pues no queremos traer jugadores por traer, queremos acertar, tenemos que tener paciencia y bueno, se está trabajando en conjunto todos muy bien y sobre todo eso, tenemos que tener tranquilidad y sobre todo lo que venga pues tenemos que acertar. Te pregunto un poco también, pues posiciones concretas, entiendo que saliendo un delantero, como ha sido el Saia, tendrá que venir otro, algún banda y no sé si alguna posición más que haya pedido o dicho que necesita el equipo. Sí, a ver, yo creo que es un poco también lógico, el tema del delantero, de dos bandas y bueno, y si entraran a un jugador más pues también habría que valorarlo, pero sobre todo esos dos bandas y ese delantero sí que es primordial. Te pregunto ya también un poco por el rival, el Vélez, un equipo que está situado a media tabla, viene de ganar al Sevilla Atlético, ¿qué esperas un poco del partido? Lo que suelo decir casi siempre, un equipo que, un partido que va a ser difícil, jodido, un equipo que viene haciendo muy buenos años, que este año viene también, bueno, una dinámica creemos también buena, ese último partido también que ha ganado y nada, nosotros yo creo que nos tenemos que centrar en lo nuestro, en estar bien nosotros, sabemos qué línea tenemos que coger y a partir de ahí pues seguro que saldrá todo bien. Ya por último, venimos de un día especial, como ha sido el día de Reyes, imagino que bueno, tanto la plantilla como la afición lo que le pide a los Reyes es que por fin llegue esa primera victoria de la temporada en Chapin. Yo creo que estamos todos de acuerdo ahí. Nada, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, sobre todo en estos dos últimos partidos, que esa es la línea y nada, con tranquilidad que va a llegar todo.